Tranquila mujer, que esta noche yo me la llevo a usted. Tranquila mucha jona, estoy en tus zonas. Tú no sabemos tantas vainas, que me beses. Yo quiero. Yo quiero. Venga a hacer por lo que quieras. Yo quiero. Venga a hacer por lo que quieras. Venga a bailar conmigo, venga a hacer por lo que quieras. Y yo quiero bailar contigo Y yo quiero que esta noche te quede para la historia Yo quiero que amanezca En el que se me trajo La noche está perfecta Para merecer tu duda Por culpa de tu boca yo estoy enamorado Me pasan las dos días que yo me he perdido Si te tengo tiempo ¿Quién me beses? Yo quiero que me beses ¿Quién me besa? Venga a bailar conmigo Ven, hacemos lo que queras Yo quiero que me beses No sé si me puede Venga a bailar conmigo Ven, hacemos lo que queras Ahí está, llega de… ¡Ay! 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 ¡Díselo! ¡Ay, ay, ay! Yo quiero que me beses Que ya te amanece Que el licor es lo que te enloquece Y mi gana por ti se crece Papá, ya te quiero en mi cama Obedecenme Obedecenme Y quitar de todos voy Yo voy por ti Y aquí lo tengo y te voy Lo que quieras Ok, directamente le decí Se lejo, Colombia ELE. ¿Peluce más grande con la mano arriba? Tú sabes que no te cuento contigo ¿Qué? 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 Baila brincadina pase tú Que tú, que tú, que tú Métete mientras más Baila brincadina pase tú Que tú, que tú, que tú Métete mientras más Baila brincadina pase tú Que tú, que tú, que tú, vete desde el trabajo Y con tu meña y tómame Yo brin, yo brin, yo brin, vete desde el trabajo Y a mi bandera, vete tú, que tú, que tú, vete desde el trabajo Ya te quiero nunca más, obedece bien Y era gol de siempre Me siento muy feliz de estar aquí hoy Y bueno, mandarle muchas bendiciones del más grande Diosito Un aplauso para él porque estamos todos aquí compartiendo En el camino que siempre nos acompaña Cristo Rey Y a toda la gente de sonido Y a toda la gente que nos esperó en el show Gracias por ese cariño de corazón Me siento feliz Esta tierra yo la amo Y nos vamos con algo aquí que yo siempre hago Porque la champeta es un género que ha venido creciendo poquito a poquito Gracias al apoyo de todos ustedes Y bueno, vamos ahí, dice así Los champetudos para ver dónde están Y que aquí va la champeta Dice una finesa que lloraba Noté que su rostro le pegaba La pena que la estaba matando Así cuando me llegaba Y la bailaba así Y le pregunté por qué lloraba Ella me decía esperar pagar Hasta la rima que detrás mató Oye Es que con las mujeres no se juega ¿Dónde están los hombres con las manos arriba? Por ahí Que ella no se burlaría Que esa princesa me venía Que está que ser la vaca saldó Que con ella no burlaría Ni como las de cantarigas Aunque le hagas el final Y que viva todas las mujeres que están aquí en esta fiesta Ok, ¿cómo dice? De que me va que me va Saqué mi revolver y la apunté Juga conmigo ahí Se disparé Que ahí mismo requite la mitad Que no me tiene que ser hombre Y va por la ser de la mujer Me va con la navidad Ay, dímelo Ay, eso me recuerda a mi marido Saqué mi revolver y la apunté Junto conmigo ahí se disparé Que ahí mismo requite la mitad Por ahí atrás, por ahí atrás La gente ahí atrás Hombre, no voy a matar de la mujer Me llamaba a los dos Mamá, ¿quién está? Me quiero decir, dice Saqué mi revolver y la apunté Que el hombre, que el hombre, que el hombre Que el hombre tiene que ser hombre Que el hombre tiene que ser hombre Que lo ha matado toda la vida Ay, 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 ay Arriba, arriba Yo soy la viola que sale en la noche Buscando, 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 buscando un amor que me quiera Para contarle mis penas Y yo soy la viola que sale en la noche Buscando, buscando, buscando un amor que me quiera Para contarle mis penas Ay, 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 ay la propia y 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 la tengo bailando conmigo Como diciendo que esto va a atrever no nos diré y esta canción se hizo aquí esta canción se hizo aquí mi corazón deinks mi corazón dejes y el nervio ay, mi corazón dejes cantar es amor y no es para siempre y ya te siento mi corazón dejes mi corazón dejes Se acabó Ya, pa' que no hay oportunidad Acabo y voy muriendo de todo nuestro amor Con la incelidia, el fuego apagó Y no moriré, no me moriré Ahí, pa' que se desvaneca la vuelta En casa de pasiva, pues nunca, ahora que con un bien te da Vea, esta tierra se apretúa de corazón Aquí se hizo esta canción Adiós, adiós, adiós Me miran, me canta como me miran Ahí Que quinta, que buena, tuve una espectacular Me trajo Tú me la que tú me la que te da Y te paga Pero tu primer día que llegó Con tu belleza y faltó A todos el mundo se levantó En la que viste? En la que viste Aunque tú te voy a poner un cuadro Me voy a poner un cuadro El hombre tiene que llevarle serenata a su novia. El hombre tiene que llevarle serenata a su novia en la noche, así como una flor. Quien se quiere subir y le da una serenata, aquí a mí mismo, aquí a lo mismo. Se sube y le da una serenata. ¿Tú quieres una serenata? ¿Tú quieres una serenata? Dísele core. ¿Tú quieres una serenata? 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 Venga, quiero ver, ya somate a la ventana Y venga, somate a porta de serenata Venga, quiero ver, ya somate a la ventana ¿Dónde están las mujeres hermosas? La luna será el pico de lo que siento por ti Hazme los bremas, me dicen y dime si sí Ya no está terminada, que yo quiero ver Que estoy haciendo como antes de ver tu labio con el labio Venga, somate a porta de serenata Venga, quiero ver, pa' somate a la ventana Venga, vamos a ver, ya, 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 ya Quiero entregarle a tomate a mi corazón Esto es lo que sí, esto es lo que sí Venga, somate a la ventana Venga, vamos a ver, ya, 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 ya Quiero entregarle a mi corazón Venga, vamos a ver, ya, 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 ya Venga, vamos a ver La ventana Eres muy bien Ay, ay, ay Eres perfecto Mi corazón delillo mate Un solo dos números que le Estos